Palellito Santiago, me gustan los deportes, llegó febrero 28, la fecha límite que había dado MLB y los dueños para decidir si se llegaba a un acuerdo de CBA o no, y si no se llegaba a un acuerdo, se iba entonces a eliminar juegos de la temporada regular, recuerden, los dueños fueron los que hicieron el locau, los dueños fueron los que tuvieron 42 días en no dar una oferta, los dueños fueron los que cancelaron el sprint, los dueños fueron los que han hecho un montón de cosas, la asociación tiene sus manos llenas, Tony Clark está en su último año de contrato y los últimos dos CBA no le fue muy bien a los jugadores y al sindicato, así que las cosas no se ve tan fácil como la gente cree, recuerda que el béisbol es un deporte y los deportes en todos hay errores, se cometen errores, tú cometes errores jugando en las pequeñas ligas, no importa que se supone que seas el mejor equipo de tu región, vas a cometer errores, se cometen errores también cuando llegas a la universidad, claro que sí, el béisbol colegial, no significa que no se va a cometer errores, se cometen errores en la serie El Caribe, claro, y esos son jugadores profesionales señores, pero se cometen errores también, y como último, se cometen errores en el mejor béisbol del mundo, que es el béisbol de las grandes ligas, así que errores es algo que lo vamos a ver en todos los deportes, ahora mismo el sindicato y Major League son los que se tienen que asegurar de no cometer un horror, porque un horror significaría regresar al 1994. La maldita huelga, en un momento que el béisbol estaba muy bien, que en Griffey Jr. haciendo la suya, Ceci Fil, en Matacanseco todavía estaba jugando, no había abierto la boca, así que los anabólicos eran un tema behind the scene, no tenía que el fanático bregar con esa situación ni nada, solamente disfrutar lo que estaba viendo en el terreno, no era tampoco como ahora, que las redes sociales también activas, ahora mismo usted tiene una buena idea de quién está bien, quién no está bien, en aquella época el fanático no sabía mucho, la asociación decía una cosa, los dueños decían otra, y uno no sabía de verdad quién estaba bien, lo que sí vimos fue lo difícil que fue para bregar con la fanaticada, el 95 no le fue bien al béisbol, el 96 no le fue bien, el 97 tampoco, con todo y que todavía habían unas estrellas en el terreno de juego, el fanático no quería, se necesitaba un milagro y ese milagro llegó en la temporada del 1998. Opening Day comenzó con los poquitos fanáticos que estaban contentos, pero pensando si este era el año donde iba a caer el récord de Roger Murray, 61 cuadrangular en una temporada, ya que en Griffey Uno le había pegado 56 en dos temporadas, Mark Maguire venía de pegar 58 en el 97, pero ambos estaban ahora jugando en diferentes ligas, así que necesitábamos una ayuda para que el milagro se diera. Señores, esa ayuda llegó, su nombre, Sammy Sosa. Quien nunca había pegado más de 40 cuadrangulares en una temporada, Mark Maguire iba a ser su primera completa con el equipo de San Luis, así que no íbamos a estar viendo los horno a las 10 y media de la noche, no, lo íbamos a estar viendo prime time. Eso ayudó que fanáticos que no eran ni fanáticos del béisbol empezaran a hablar del béisbol, empezaran a decir y quién es ese individuo, ese Mark Maguire, ese animal, señores, que nosotros no sabíamos de él. Ahora usted lo tiene en San Luis, un equipo, mire, que tiene muchos seguidores hasta en la carretera. Unido con Sammy Sosa, que ya era un ídolo en los Cups de Chicago, que era un equipo que tiene fanaticada por el mundo entero, se necesitaba una persona que fuera buena con la prensa, y ese era Sammy Sosa, señores. Añadiéndole que estaban con dos equipos que eran una rivalidad de mucho tiempo, los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago. Señores, esto era grande, los juegos iban a significar mucho para ellos dos, y con estos récords uno no sabe lo que iba a pasar en cada partido. Esto era tan grande que Fox decidió no transmitir un juego de NFL, señores, para transmitir prime time, el juego de los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago, cuando Maguire estaba cerca de pegar su horror número 60, porque ellos no querían estar fuera de ese show. Pues mire, fue por ahí por Fox que pegó cuadrangular número 60, el gran Mark Maguire, y en el juego estaba Sammy Sosa. Usted no tenía que esperar mucho para saber que Sammy Sosa estaba haciendo, porque lo iba a ver ahí, en ese partido, señores. Y lo mejor de todo, no había que esperar mucho para saber lo que decían ellos cuando se acababa el partido. Era imposible conseguir un mejor dúo que este, Maguire y Griffith trataron, pero jugaban en el oeste, tarde en la noche, Sosa y Maguire, mire, pega el 61, y usted puede ver que Sosa está haciendo al momento, la reacción de él, cuando viene el horror número 62, usted también pudo ver qué hacía Sosa. Pero no creas por qué Maguire pegó el 62, esta carrera ya se había acabado. Sammy Sosa también llegó al home run, número 62, luego se empató a 66, ya todo el mundo gritando, ¿Quién llegará a 70 cuadrangulares? Señor, usted lo que son, 70 cuadrangulares. Se pensaba que a lo mejor se rompía el de 61 de Roger Murray, pero 70, señores. Sabemos que no le duró mucho el reinado a Maguire con 70 cuadrangulares en una temporada, tres años después vino Baribón y pegó 73, ouch. Pero ya para esta época, con lo que hizo Mar Maguire y Sammy Sosa en el 1998, habían rescatado el béisbol del maleficio que fue la huelga del 1994. Si este año 2022 hay una huelga, ¿habrá un dúo que pueda rescatar el béisbol otra vez? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.